Noticia de que se cortaba, que PAMI abandonaba a los jubilados y cortaba los medicamentos gratuitos. Nosotros como empleados nos desayunamos eso también como la sociedad del domingo. El lunes llegamos aquí y la normativa es la misma que se venía aplicando, solamente que hay una información de que se están cambiando los sistemas de PAMI para hacerlo un poco más eficiente, un poco más controlado. La verdad que este mensaje a la población es lo que causa la psicosis, el pánico. No te olvides que los jubilados y pensionados de todo el país de PAMI vienen golpeados económicamente. Entonces al tirar una noticia así que PAMI no les va a cubrir más los medicamentos, estos subsidiados al 100% mal llamados gratuitos porque no deja de ser un subsidio para quienes tienen un haber de ingreso mensual dentro de lo estipulado en la normativa que es el haber y medio y algunos otros requisitos, causa este temor en la gente de no poder cubrir el porcentaje que PAMI le cubría en forma total, en forma del 100%. El tema del subsidio social, vos me estabas comentando que esto ya viene y que ahora está volviendo. Claro, el subsidio social que es el medicamento cubierto al 100% hace muchos años que está. En la gestión anterior, en el gobierno anterior, se estableció una cierta cantidad de medicamentos gratuitos, en un bademecum gratuito, que es lo que ha causado la idea social de que era gratuito y que el PAMI otorgaba medicamentos gratuitos. Eran medicamentos subsidiados al 100%. Hoy esos medicamentos están siendo revisados y algunos han sacado del bademecum, en especial los de venta libre. Pero, claro, pero estamos esperando más normativa. Los empleados no tenemos más de lo que día a día sale en los sistemas y en la información del PAMI nacional. La gente viene informada por los noticieros, que es lo que le llega a la población, y genera este pánico, el pánico de no poder... Pero la empresa PAMI no le ha llegado nada todavía. Están los sistemas de control y los sistemas de implementación, nos están llegando todos los días. Ahora, si mañana cambia el sistema, nos vamos a enterar junto con los jubilados y, bueno, empezaremos a aplicarlo. Bien, con este tema tenemos más testimonio, en este caso, de los principales damnificados. Así es. Ellos, más que nada, opinan sobre la atención que reciben el PAMI, si demora, si no demora, también cómo son los turnos que ellos reciben. Estamos muy desconformes con el presidente, porque a mí me sacaron los remedios. Me sacaron los remedios. Yo tengo una jubilación mínima. Una jubilación mínima, que qué podemos hacer con eso. La luz, cuánto nos tenemos que pagar, señora. Y el presidente, ¿qué está haciendo con nosotros? Que nosotros más necesitamos. ¿Cuántos medicamentos le sacaron? Me sacaron casi todo. Casi todo lo que yo necesito, enferma como yo estoy. ¿Más o menos en qué precios están los medicamentos? 35 mil pesos tengo que pagar un medicamento. 35 mil pesos tengo que pagarlo. Y yo, ¿de dónde saco? ¿Cuánto cobro yo una pensión mínima? Es por culpa del presidente. ¿Ah? Es todo por culpa del presidente. El presidente se ha acomodado él. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué quiere que se mueramos de hambre? ¿Qué opinas de la atención del PAMI? Muy buena. Yo no vengo seguido, pero muy buena para mí. ¿Cuánto tiempo estuve esperando el día de hoy? No, recién nomás entrado. ¿Y le dieron el turno para cuándo? Para el 11. ¿Le parece que se debería acelerar estos procesos burocráticos, que los turnos sean más rápidos? Uno del corazón y uno de la traticardia. Así que tengo que hacer la boleta impresa. Con el papel venía el día 11. Desastre. ¿A qué vino el día de hoy? Hoy vine para validar los datos sobre los remedios de mi marido. ¿Y qué le dijeron? Y bueno, ya me han solucionado para que vaya y los retire en farmacia. Pero vine ayer, hice una cola que estaba hasta allá más o menos y me dieron turno para hoy. Así le hacen a los pobres jubilados. Yo por lo menos puedo andar, pero... ¿Cuánto tiempo estuve esperando el día de ayer? Y más o menos habrá sido 45 minutos, pero yo lo que voy es que vienen personas muy enfermas y las llaman para el otro día. En la parte humana, acá, la atención, no he tenido problemas. Primera vez que vengo, ¿no? Por lo menos me han atendido. ¿Será porque están ustedes de acá? ¿De cuánto tardó la atención? No, no, fui y pregunté si me podían decir a dónde tenía mi señora que hacerse un estudio. Y bueno, me dicen que no corresponde que me lo digan acá, que en lugar que tengo que ir. Pero me sacaron la hoja y me dieron la dirección. Yo no tengo, gracias a Dios y al PAMI, ningún problema de nada. Todo consigo, lo que me pide, por mi salud. Bueno, ¿qué opina de lo que está pasando? Se habla de una quita de medicamentos. Y bueno, eso ya lo he dicho, es la culpa de mi ley. Eso ha hecho este. ¿Le parece que faltan medidas para los jubilados? Y sí, cómo no, claro. ¿Cuál es la situación hoy en día? Necesitamos, ya lo que hemos pasado, la barrera de los 80. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Se acercan las fiestas? Y bien, bien, ¿qué vamos a decir? Esta vida, yo tengo 80, 70 años vivo igual, 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 pasando lo mismo. Hasta el momento está bien todo. Lo único que a mí me ha pasado es que me dan el horario de las 11 y media, pero ellos no informan que hay que registrarse para recién pasar allá al fondo. Y espero más de dos horas hasta que, bueno, tenía que pasar. Dos horas estuve esperando y ahora tiene que volver. No, ya, he venido al frente a preguntar si qué pasa, ya tengo para las 11 y media, mire, la verdad que no me atienden. ¿Mucha demora? Me dicen, no, tiene que registrarse. Registrarse para que... Registrarse para que... ¡Gracias!